La mejor canción que te puedo entregar, el mejor concierto que te puedo dar, es mi vida como un sacrificio de alabanza. Creo Señor en Ti, dame una fe mayor, quiero donar para Ti, mi música en fe mayor. ¿Qué tal amigos de María Visión? Estamos muy contentos de recibirles una vez más en este subprograma Música en Fe Mayor. En esta ocasión me encuentro solito, bueno no solito aquí en el estudio y mucha gente, pero solito aquí en cámara, porque tanto Mosco como Gabriel hoy día no nos van a acompañar y pues ya usted sabe también que Margarita, mi esposa, ya está casi, 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 casi por tener a nuestra bebita Teresita que ya viene en camino. Así que pues muy bienvenidos, vamos a acompañarles durante hora y media con buena música, con muy lindo testimonio que nos va a compartir un amigo músico que ya se los voy a presentar y también como siempre vamos a tener al padre Candelario Sánchez, el director de la Escuela de Música Sacra de aquí de Guadalajara, junto a mi esposa Margarita, compartiendo un tema de música litúrgica. Quiero recordarle que usted puede darle desde ya like a nuestra página Música en Fe Mayor en Facebook, ahí también ya acabamos de subir una foto del set, para que ahí usted nos deje sus mensajitos, sus saludos, escríbanos de dónde nos está viendo, de dónde nos acompaña, saludos, preguntas, comentarios, peticiones de oración, aquí estamos para servirles. Pues bien, así que ahí estamos también en Facebook, en nuestras redes sociales y también usted sabe que puede escribirnos al correo de nuestro programa, femayor arroba mariavisión punto com, femayor arroba mariavisión punto com, ahí también puede dejarnos sus saluditos, sus peticiones de oración, que con mucho gusto, que con mucho amor vamos a poner delante de Jesús Eucaristía el mejor lugar, donde usted y yo podemos depositar todo lo que somos y anhelamos ser y tener también, claro que sí. Así que pues muy bienvenidos y arrancamos como siempre orando. ¿Qué le parece? Si ahí donde usted se encuentra, en el lugar en que se encuentre, nos ponemos en disposición de hablar con Dios. Señor Jesús, no podemos empezar ninguna empresa, ninguna jornada, ningún proyecto, ningún sueño, ningún programa, si primero no oramos, si primero no hacemos lo que nos corresponde, ponernos a los pies de Jesús. Señor Jesús, queremos darte gracias, alabarte, bendecirte y glorificarte por el don de la vida. Es un privilegio, Señor, poder estar en tu presencia, porque cuando nosotros, Señor, nos disponemos y te alabamos y te adoramos y te contemplamos, Jesús, tú empiezas a obrar en nuestra vida, construyes tu trono, Señor, en nuestro corazón, tomas el centro de nuestra existencia y eso es lo mejor que le puede pasar a nuestra vida. Por eso, Señor, venimos delante de ti. Ahí donde usted se encuentre, dígale al Señor, aquí estoy, Jesús, aquí estoy, Señor. Háblame, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que este momento sea una oportunidad, Señor, para conocerte más, para amarte más. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Jesús, Señor, que tu siervo escucha. Estoy otra vez, delante de ti, rendido a tus pies, en adoración, hermosa heredad. Este es mi lugar, adorándote a ti, con mi corazón, pues en tu presencia me transformas. Tu sola mirada, tu sola mirada, me renueva, pues mientras te adoro, vas haciendo en mí tu obra, me vas moldeando a tu manera, y mientras levanto a ti mis manos, construye, Señor, en mí tu trono. Pues mientras te alabo, con tu amor, me vas llenando, y en mi corazón estás reinando. Si, Señor Jesús, reina en nuestro corazón, apodérate, Señor Jesús, de mi ser, de mis pensamientos, de toda mi existencia, Señor, cada área de mi vida, Jesús, toma el control, Señor. Sé tu Rey, Señor, Mesías. Con tu presencia, Señor, ven a transformarme, a sanarme, a liberarme, y a darle sentido a mi vida, Jesús. Mientras tanto, nosotros aquí te adoramos, Señor, y te rendimos, Señor, nuestra alabanza, porque eres digno de recibirla, Jesús. Bendito seas, Jesús. Bendito a tus pies, en adoración, hermosa heredad, este es mi lugar, adorándote a ti, con mi corazón, pues en tu presencia, me transformas, tu sola mirada, me renueva, pues mientras te adoro, vas haciendo en mí tu obra, me vas moldeando a tu manera, Mientras levanto a ti, mientras levanto a ti, mis manos, construye, Señor, en mí tu trono, pues mientras te alabo, con tu amor, me vas llenando, bendito seas, bendito seas, Jesús, bendito seas, Señor, amén y amén. Muy bien, muy bien, es hermoso estar en la presencia del Señor, es hermoso arrancar toda nuestra vida y todos nuestros sueños, poniéndonos en primer lugar en la presencia del Señor. Usted ya sabe que puede ponerse en contacto con nosotros, yo ya tengo aquí lista mi tablet para checar con ustedes, ah, acá, ya andaba medio perdido, acá, con ustedes, checar sus saluditos, que ya se los voy a dar, así que empieza a escribir, ahí subimos una fotito, que, del set, ahí pónganos sus saluditos, sus mensajitos, y sus peticiones de oración, ya sabe, Música en Femayor, en Facebook, y aproveche de darle like, ya estábamos bordeando los 7 mil likes, así que aproveche, capaz que de aquí a que te acabe el programa, ya los rebasemos, y eso se lo vamos a agradecer a ustedes. Y, pues, por supuesto, también nuestro correo, femayor, arroba, mariavisión.com. Quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro queridísimo amigo Gabriel, tecladista, que le dimos permiso de no venir, porque acá va a estar de cumpleaños, entonces va a estar celebrando ahí con su familia, no nos invitó el pastel, pero bueno, no importa, ahí para la próxima será. Gabrielito, Dios te bendiga mucho, que sean muchos años más de servicio al Señor con tu linda música y tu linda vida. Muy bien, pues bueno, ahora vamos a lo que le hemos prometido y que le hemos anunciado a través de nuestra página. Hoy día traemos una entrevista muy especial que yo tuve la oportunidad de hacerle a un queridísimo amigo peruano, lo conozco de años, de años de misión, y en estas cosas de la misión nos tocó coincidir en Los Ángeles, hace un tiempito atrás, y aprovechando ahí la generosidad también de nuestro amigo de Deus Canticum, pudimos entrevistarlo, y aquí pues por fin ponemos a su disposición esta entrevista para que usted conozca la vida, el testimonio y la música del buen y querido amigo peruano Miguel Quiñones. Disfrute su entrevista y su música. ¿Qué tal amigos de María Visión? Estamos en esta sección de entrevista a cantautores católicos, y hoy día tengo un invitado muy especial, un queridísimo amigo que nos conocemos de muchos años, pero hace rato que no nos veíamos, y ahora aprovechando esta coyuntura de la misión, tenemos la oportunidad de tener con nosotros al buen Miguel Quiñones desde Perú. Miguelito, ¿cómo estás? Muy bien Marquito, muy contento de estar aquí contigo, compartiendo después de mucho tiempo. Eso es verdad, mucho tiempo. Y muchos kilos menos también, la verdad. Bueno, ahora ya son muchos kilos más, diríamos, ¿no? Miguel es uno de los cantautores que en Perú ha hecho un trabajo muy interesante, y vamos a conocer un poquito de su trayectoria, de su testimonio, y por supuesto de su música también. Para todos los amigos de Música en Femayor, ustedes saben que pueden conocer también mucho del trabajo que se está haciendo a nivel de la música católica, visitando nuestra página www.femayorproducciones.com y también nuestra página en Facebook, Música en Femayor, para que usted le dé like y ahí también vaya conociendo, así como vamos a conocer ahora a Miguel, a tantos otros cantautores que programa tras programa vamos presentándoles. Miguelito, vamos contigo porque siempre en el programa nos interesa mucho en una primera instancia conocer a la persona más que al músico, así que cuéntanos un poquito de ti. Bueno, ya tengo 38 años. ¿Es 38? De hecho, cuando es cerquita mío, yo pensé que era más jovencito. Todo el mundo piensa, solo que el oriental hace ver más jovencito, y la vida más jana también. Bueno, trabajé de confirmación, hace casi 20 años he trabajado en confirmación, a esto dedicado a la música, a la evangelización, ya consciente, 14 años más o menos. Ya dedicado a tiempo completo, a evangelizar. Sí, a tiempo completo desde el 2000, 2001 que empecé, ¿no? Ha sido obviamente un proceso, en confirmación tocaba algo la guitarra, aprendí a cantar un poquito, y poco a poco comenzó a nacer en mí ese deseo de querer evangelizar a través de la música. Es decir, primero empezaste a participar en la iglesia sin involucrar tanto la música, ¿no? Sí. O siempre fue ahí con la música incluida desde el principio, el paquete. Fue el paquete completo, pero en realidad, con el tiempo comencé a darme más cuenta, ¿no? Porque empecé con mi confirmación, y de ahí esa emoción de querer ser catequista. A comienzo, agüita tibia, ¿no? A veces bien con el señor, a veces no, seguía haciendo mis cosas, pero me daba cuenta que la música era una fuente, una fuerza para poder llegar a un joven mucho. Y hay algún detonante, algún suceso, algún momento en que tú, pues das ese paso de ser como agüita tibia, como dices tú, a, pues ya involucrarte de una manera más seria en tu experiencia con Dios, y a través de eso, entrar ya de lleno en el terreno de la evangelización. Ah, sí. Yo ya tocaba algo de guitarra e hice mi primera canción religiosa, entre comillas, solo en mi cuarto. Había sido casi dos, tres años, agüita tibia, ¿no? Ese es un concepto que vamos a patentar aquí en Música Enferma de Llora, agüita tibia. Te falta una canción con esa temática, ¿no? Sí, sí, ¿no? Aunque suena más a cumbia, pero vamos a ver. La cumbia es tipo cumbia, ¿cuál es el problema? Entonces, recuerdo que era una época que no la estaba pasando muy bien, tanto afectivamente como familiar, y agarré la canción y está en mi cuarto y comencé a cantar esa misma canción que había hecho yo un tiempo atrás y fue un momento que sentí como que el Señor de verdad me estaba sanándome a través del propio canto, ¿no? Yo la hice en general, pero era a mí mismo y fue a raíz de eso que más allá de la parte musical causó un encuentro, fue de verdad un puente para poder yo acercarme a Dios de manera más profunda, ¿no? Fue tan fuerte que eso me decidió a decir ¿sabes qué? Yo no más. Si voy a hacer algo, hacerlo bien, ¿no? Y no porque algo me lo pidiera, sino porque ya había algo que había estado en mi corazón que me decía y me hacía sentir que no, tienes que caminar bien. Y la música, obviamente, fue protagonista en esa experiencia de Dios y te ayudó a descubrir también que ahí te estaba poniendo Dios una herramienta interesante para poder llevar a otros también. Sí, por supuesto, porque yo en la confirmación con el tiempo comencé a cantar un poquito y hacía las animaciones. No me gustaba tampoco mucho mi voz, pero poco a poco el Señor fue poniendo todo, ¿no? Ok. Y a partir de ahí empiezas ya un proceso, diría yo, de evangelizador. ¿Qué sucede en tu apostolado? ¿Qué te lleva a hacer tu primera producción? Porque tú ya tienes varias producciones, vamos a hablar en un momento más de ellas, pero ¿cómo llegas a concretizar este llamado? Ya había tenido unas cuantas insinuaciones, intentos de querer hacer esto. Es más, la primera vez que participé en un festival de música católica, yo no conocía, fue con Luis Enrique, con Daniel Poli, yo ni sabía quién era. ¿Quién era? ¿Quién es ese analizón y ese chato? Fueron dos conciertos seguidos, pasaron un par de años y me estaba decidiendo y en Lima se hizo un festival de la canción Mariana, que el que ganaba iba a Guatemala a participar ahí con los de eventos católicos. Así es, claro. Presenté una canción, fue la primera vez que iba a hacer una canción Mariana, comencé a buscar en la Biblia, no hice mucho, leí un libro, no es hacer el cherry, pero leí este El silencio de María de Inés de la Arañaga. Lindísimo libro. Y presenté la canción, este, la verdad es que ese concurso, no tanto por el premio propuesto que quedé, fue de verdad un detonante. ¿Qué número, en qué lugar quedaste en ese concurso? Gané el... Ganaste. Yo nomás quedé como segundón. No. Te diré, todavía vivo con ese sufrimiento. No, pero tengo una anécdota muy buena porque estaba súper nervioso antes de entrar a cantar, entonces me dan el micrófono, porque hay súper profesionales los eventos católicos, me dan el micrófono, me dicen, Miguel, espérate un ratito, van a decir el nombre del país, tu nombre, y sales a cantar. Entonces me dan... El micrófono. Para eso, los eventos, si te acuerdas, antes de que uno entre a cantar, rezan. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, 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 estoy como dándole continuidad a su comentario. Síguele. Entonces rezaron por mí y mientras rezaban, dijeron algo que me tocó mucho y estaba llorando. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Se puede saber? De hace tiempo, Lo que pasa es que antes... Profundízale. Cuando yo comencé a entrar en esto de la música de Dios, conocí a una hermana, una señora que me dijo, Miguel, el Señor te ama mucho. Al comienzo dije, no, esa señora me dice para que vaya a su grupo. Entonces hubo una noche de oración y veía que la señora se acercaba a uno a rezar y le decía algo en particular. Entonces yo, por curiosidad, me puse acostado, a ver qué me dice la señora. Llegó a mí, a ver qué tienes para mí, Señor. Me dice, Chinito, el Señor se ríe de tus bromas y se fue. Gracias, Señor. Es espiritual. Es espiritual el comentario. Sí. Pasó dos meses, hubo otra noche de oración, comenzó a hacer caso por cada uno y me dijo lo mismo. Y ahí yo frustrado decía, ¿pero qué cosa quieres decirme, Señor? ¿Te ves mi broma? No creo que te rías de todas. Fue lo de Guatemala, comienzan a rezar por cada uno y el chico que comienza a rezar empieza, Miguel, el Señor se ríe de tus bromas. También le dijo. Lo dijo. Una persona totalmente diferente a la que te lo había dicho. Y en Guatemala unos años. Entonces ahí recién dije, Señor, perdóname, ¿qué? No me di cuenta. Pues después con el tiempo comencé a entenderlo, ¿no? Era un detalle de Dios para decirme, Señor, Miguel, yo me fijo hasta los pequeños detalles que tú haces. Yo te amo con todo. Pero eso tuvo que pasar tiempo, ¿no? Entonces en el festival yo estaba llorando, me dan el micrófono y dije, no voy a poder cantar si estoy llorando. No voy a poder. Entonces dice, ahora Miguel Quiñones, país. Y ya fui. Cuba. ¿Cuba? Cuba, ¿qué hago dentro? No, desperte. Estaban nerviosos. Vamos a ver si te vuelven a llamar bien. No me llamaron bien y entré. La introducción de mi canción dura como 30 segundos. Entonces yo estaba tranquilizándome y al final cuando va a empezar la parte que tengo que cantar, otras cuando se lloran dije, ya no importa. Y dice, te doy un gallazo. No sé cómo le llaman acá. Gallo también. Y veía a la gente que me hacía así. Y yo, ¿qué pasó? Y resulta que los parlantes que daba al público se apagaron. Se apagaron. Tuve que volver a entrar a cantar. Ya. Y yo lo sentí un detalle interesante. Ahí ya me tranquilicé, ¿no? Y como te digo, ese concurso no tanto propuesto sino como una confirmación de lo que estaba haciendo era agradable a Dios, ¿no? Ajá. Y de ahí arranca. Entonces, ¿tu primera producción ¿cuál fue? Rey de la Gloria se llamaba. Y eso fue, ¿desde el concurso cuánto tiempo pasó a que saliera? Al año. Porque lo que pasa es que a raíz del concurso salía en un periódico que es el más conocido allá que es El Comercio. Ajá. Yo de verdad yo ni le prestaba atención a esas cosas. Yo después me he dado cuenta y todo se dio súper rápido para poder grabar, ¿no? Pero ya con el tiempo uno ve para atrás y a veces quiere hacer las cosas de nuevo con más calma, ¿no? Pero así es, uno emocionado, ¿no? Más chico. Claro que sí. Pues estamos conociendo la vida y el apostolado de Miguel Quiñones y yo me imagino que ese ya lo quiere escuchar cantar. ¿Qué te parece si nos compartes alguna canción? Sí, una canción mariana que es la que, gracias a Dios, es la que más se escucha en muchos sitios. No es con la que ganaste con nosotros. eso es lo más curioso. Cierto, suele suceder eso. ¿Cómo se llama el canto? Acompáñame María. Acompáñame María, lindísimo canto, yo lo conozco, les va a gustar. Acompáñame María, Acompáñame María, Acompáñame María, María, en las pruebas acompáñame María, en las pruebas acompáñame María, porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo, acompáñame, acompáñame mamá, acompáñame, acompáñame María, acompáñame, acompáñame María, en la tristeza, acompáñame María, en la tristeza, acompáñame María, porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo, acompáñame, acompáñame mamá. Quiero invitarlos a los que están ahí viendo, que la canten conmigo, esta canción Mariana, muy muy sencilla, y vamos a pedirle a la Madre de Dios que nos envuelva con su presencia, que nos haga sentir ese abrazo maternal que muchas veces necesitamos nosotros. Vamos a decirle, acompáñame, acompáñame María, en mis días acompáñame, por lo que estés pasando, por lo que estés viviendo, ahí está ahí, ahí está ahí. Acompáñame, acompáñame María, acompáñame María, en mis días acompáñame María, en mis días acompáñame María, porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo, acompáñame, acompáñame mamá, acompáñame, acompáñame mamá, acompáñame, acompáñame, acompáñame mamá, Muy bien, oye y te agradezco que hayas tenido el detalle de cantar a la Virgen, porque pues María Vision, un canal totalmente mariano, ¿Qué ha significado María en tu vida? Pues ya el canto nos dice mucho, pero ¿Algo más que quisieras agregarle? Tengo muy presente un testimonio que fue en Aguascalientes Un concierto. En México la cantan un poco distinta algunas partes, pero bueno Esas pequeñas deformaciones Sí, sí, sí Se acercó una señora y me dice llorando que gracias por la canción te prometo, no me tiene que prometer nada a mí, que nunca más me voy a volver a alejar de la madre de Dios, porque era una señora muy humilde y se acercaban gente de otras denominaciones para decirle, oye le refutaban las cosas de María, y no quiso acercarse más a María, pero a partir de ese día quiso volver a estar con ella. Lindísimo, pues vamos a seguir conversando con Miguel Quiñones, quédese aquí en Música en Fe Mayor, ya volvemos. Música en Fe Mayor Música en Fe Mayor Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Música en Fe Mayor y estoy muy contento porque estoy viendo aquí en nuestra página de Facebook y también en los correos que nos entran directamente a femayor.mariavision.com y son muchos, muchos así que le agradezco porque pues nos da gusto que el programa sea muy visto, que estemos muy bien acompañados por todos ustedes ya vamos a volver con Miguelito al ratito, yo creo que usted está muy fascinado con la la entrevista que estamos haciendo a Miguel, que nos acompaña desde Perú, que nos acaba de compartir un lindísimo canto que se llama Acompáñame María y pues ya en un ratito más volvemos con él voy a empezar a dar algunos saludos, como son muchos empiezo con algunos y luego al rato los retomo los que están mandando inbox a la página de Música en Fe Mayor yo les recomiendo que se vayan a la foto en el home y ahí pongan donde está poniendo la mayoría de la gente sus saludos porque a mí no me da chance de estar moviéndole mucho a esto para para no perderme y no perder tiempo y poder saludarlos así que empiezo con los saludos Rosario Rodríguez dice después de mucho tiempo de no poder ver este hermoso programa hoy estoy con ustedes saludo desde Chihuahua muchas gracias Rosario Geli Montes nos manda una foto del programa dice amo su programa muchas gracias Geli que gusto que estés con nosotros Brenda AB dice hola que gusto verlos y saludarlos mando saludos a Frida y a su bebé que aún no nace pero que está escuchando también le mando saludos a Margarita a Kiki a Kiki Troya me imagino que los estimo mucho aunque seguro que no me recuerdan espero seguir viéndolo escuchándolo a llevar a Cristo a todos los pueblos de la tierra claro que si Brenda pues esa es la encomienda del Señor para todos nosotros y ahora me voy con los mensajitos que están dejando ustedes en la foto que acabamos de subir que son muchos muchos mensajitos aquí parto con algunos para no perder me dice Imanol Antonio Martínez saludos a todos dice muchas gracias Imanol Alfonso Lebro buenas noches saludo desde Matamoros ahí nos saluda Miguel Quiñones a Margarita al Mosco y al teclarista que se llama Gabriel que no nos acompañan hoy día pero claro que si le damos tu saludo Alfonso Patricia Guadalupe dice abrazo desde Argentina bendiciones para toda María Visión muchas gracias Patricia por acompañarnos Geli pues ya te leímos recién Jessic Domínguez saludo para el coro Cristo Joven que mañana tenemos ensayo y bendiciones a todos los del programa en especial a Margarita que la Virgen la cubra con su manto y amor saludo desde Monterrey gracias Jessica y pues un saludo a todos los del coro ensayen bonito recuerden que para Dios lo mejor Gerardo Vázquez Rico dice saludo Dios los bendiga desde Monterrey mi familia Vázquez Peña muy bien muy bien Gerardo muchas gracias ya me perdí siempre aprieto el botón que no debo aquí voy otra vez sigo con los saluditos Luis Iván Martínez dice hola muchas bendiciones un saludo desde Querétaro muy atentos con el grupo Jocan muy bien saludo para el grupo Jocan Gilberto Areva lo dice muy buena noche Dios te bendiga Marco a ti y a Margarita Arauz Dios bendiga a su familia y a la pequeña Teresita que está pronto por nacer muchas gracias y por favor ahí le encomendamos mucha oración porque no vaya a ser que a Teresita se le ocurra nacer en este rato y lo deje aquí con la pantalla vacía y me tengo que partir que se aguante que se aguante Mónica Tavares gracias por la bendición de la música de Alabanza donde puedo conseguir su música bueno mira aquí en el canal está la tienda de María Visión ahí están todas nuestras producciones puedes entrar a la página de mariavisión.com y ahí hay un link que dice tienda virtual y ahí puedes encontrar toda nuestra música también les comento que nuestra página www.femayorproducciones.com como muchos de ustedes se habrán dado cuenta todavía está en reconstrucción esperamos ya que en el mes de febrero vuelva a la vida nuestra página porque ahí también le estamos compartiendo nuestra música y muchas producciones que también se la estamos regalando así como el cancionero con acordes nos escribe mucha gente pidiéndonos los acordes de las canciones yo les pido una disculpa porque la verdad quisiera responderle de uno por uno a todos pero el tiempo no nos alcanza pero ya pronto aguantenos tengamos paciencia ya nuevamente va a estar nuestra página al aire y ahí va a estar el cancionero disponible muy bien así que bueno sigo con un par de saluditos más antes de ir a la siguiente sección julio césar treviño saludo para ministerio misión 7 chascarrillo chascarrillo eso que eso es una broma o que edgar jose reyes y julio césar treviño de saltillo coahuila muy bien un saludo para ustedes frani nuñez bendiciones saludos desde la paz baja california juan manuel sierra farfán saludos como se llama la melodía que interpretó hace unos momentos la canción que cantamos al inicio en el momento de la oración se llama en tu presencia no perdón se llama mientras te adoro la estoy confundiendo con otra mientras te adoro que pertenece al disco cerca de ti y pues ya le dije ahí en la página femayorproducciones.com o en mariadición.com en la tienda virtual puede conseguir toda esa música también bien bueno sigo hola Kate 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 Flores dice hola saluda a la familia Flores Vázquez de Nuevo Laredo Tamaulipas Reyes Flores Navarro buenas noches saludo desde Vallarta un abrazo para todos pido una oración por mi esposa Jessica Cruz claro que sí vamos a poner a tu esposa ahí a los pies de Jesús Eucaristía ¿te parece? Blanca Alicia Núñez Castro Dios los bendiga con tanta sabiduría y sigan llenando nuestro corazón de música de Dios bendito Dios si así sea Blanca Ana de la Garza bendiciones y saludos desde Matamoros Tamaulipas Gregorio Rodríguez dice saludo hermano desde el cerro del Cubilete Silao Guanajuato montaña consagrada Cristo Rey del Universo claro que sí y uno más para irnos a la cápsula buena noche Marco López y bendiciones a ti y a tu esposa y a tu programa saludo desde la Concordia Chiapas Juliana Moreno muchas gracias Juliana a mis amigos chiapanecos si pueden mirar ahí en mi Facebook personal Marco López Lorca o Marco López cantautor católico chileno ahí le estamos anunciando vamos a tener un evento en Chiapas pronto pronto así que pueden checar ahí para que nos acompañen bueno los saluditos los retomo luego porque son muchos y no quisiera que nos perdiéramos lo que viene a continuación que es la cápsula de información litúrgica que nos comparte el padre Candelario Sánchez que es el director de la escuela de música sacra de aquí de la arquidiócesis de Guadalajara y mi esposa Margarita Arauz ellos van a compartir con ustedes ahora que cantar en las misas de graduación es un un buen tema que que vale la pena conocer y ponerle mucha atención mucho ojo y mucho oído y mucho corazón por sobre todos así que ahí los dejo con el padre Candelario y mi esposa Margarita en esta sección de música litúrgica hola queridos amigos como están espero de todo corazón que se encuentren muy bien no sé que estén haciendo ni acompañados de quien están pero ahí en donde están tienen que saber que Dios los está amando los está proveyendo de los dones de los carismas de aquello que usted necesita en este momento para enfrentar sus problemas para tomar sabias decisiones y también para que se sienta orgulloso de sus logros así que ánimo estamos aquí con el padre Candelario Sánchez el director de la escuela superior diocesana de música sacra de la arquidiócesis de Guadalajara para seguir compartiendo con ustedes un poquito más de pues este servicio musical dentro del ámbito litúrgico ¿cómo ha estado padre? muy bien y contento de platicar siempre nos llevamos un ratito muy alegre de compartir experiencias y también damos alguna orientación esperamos que así sea ¿verdad? me siento contento y gracias por escucharnos y estarnos ahora viendo a través de este programa y de este bendito canal de María Visión pues sí padre sí gracias a Dios los comentarios y los correos de la gente pues sí está sirviendo mucho este este compartir le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de seguir de seguir compartiendo de seguir con estas cápsulas y sobre todo porque cada día se despierta más el interés en aquellos que forman los coros parroquiales en formarse en conocer un poquito más a mí nos ha tocado tengo que incluir a Marco también que hemos estado en comunidades con la parroquia así el templo perdón lleno de los integrantes de los coros ¿no? y cuando empezamos a platicar con ellos de repente nunca se me va a olvidar alguien que levanta la mano y dice ¿qué son los documentos de la iglesia? sí, entonces por supuesto que no es para criticarlos ni para nada pero te das cuenta de la realidad ¿no? con la cual pues servimos con amor servimos porque porque queremos servir porque queremos ser útiles a Dios en la iglesia y de una manera u otra manifestar nuestro agradecimiento a Dios pero pues qué lindo que poco a poquito este interés por formarnos sea pues más palpable y también más accesible para nuestros hermanos gracias a a esta oportunidad que tenemos nosotros de compartir aquí a través del programa pues podemos llegar a mucha gente además de que después estos videos los subimos a internet para que la gente si alguien no alcanzó a ver el programa en vivo y que tampoco lo alcanzó a ver diferido en la página de María Visión pues lo puedan ver en internet y aquí el chiste es compartir aquí el chiste es formarnos y lo que pasa es que si tengo formación puedo servir mejor claro entonces ha sido muy lindo este compartir sé porque nos lo dice la gente que les está sirviendo mucho y pues tenemos que seguirle por supuesto y con mucho gusto ahora si ya no podemos echarnos para atrás no 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 y estamos contentos además de hacer este trabajo que es agradable sí bueno a ver hemos platicado ya de algunas misas con intenciones especiales y hay una que nos falta que también se celebra mucho y que si las otras celebraciones que hemos platicado de repente se vuelven como un evento social esta creo que es en la que más se cae en ese error y pues vamos compartiendo un poquito al respecto que son las misas que decimos de graduación graduación escuelas universidades colegios etcétera sí efectivamente son esas celebraciones un tanto obligadas en algunas circunstancias y por otras en otras escuelas ya ignoradas yo creo que es importante que en nuestra vida sepamos siempre agradecer a Dios ya dijimos que misas de acción de gracias por aniversarios de matrimonio las quinceañeras de las que ya hemos hablado recientemente y también cuando se cumple alguna meta en la vida hasta podemos pensar del kinder la primaria secundaria preparatoria universidad pues son metas que el Señor nos facilita nos da la oportunidad de cumplir de lo cual tenemos que darle gracias a Dios nuestra vida es una continua acción de gracias así debe ser ¿por qué? porque Dios es generoso y a quien le debemos todo entonces a quien le vamos a dar gracias sino a Él entonces la importancia de que nuestras misas de acción de gracias en graduaciones también se celebren dignamente en realidad en cuanto a la liturgia misma y podíamos hablar de los cantos no hay mucha variante de una misa ordinaria claro eso tenemos que ponerlo ponerlo muy claro no vamos a hablar de cosas extraordinarias lo que sí hay que tener cuidado que cuando vayan a hacer estas celebraciones no quieran pedir que se hagan conciertos porque contratan un coro muy bueno a veces algunos músicos extraordinarios el que sean buenos eso estaría bien pero no para que se haga un concierto o que de la misa se convierta en un concierto para beneplácito de todos los asistentes claro y eso dígase también de otras celebraciones pero en este caso pues algunos para que tenga algo de chiste algunos dicen es que la misa pues no bueno depende como la vivas si tú te encuentras con Dios en ese momento le vas a encontrar un gran y profundo sentido pero si quieres nada más algo que te divierta pues bueno no es eso la misa la misa es una acción de gracias a Dios creador generoso dador de todos los bienes por supuesto reiteramos que no es una celebración para cumplir caprichos para cumplir deseos para complacencias dentro de lo normal respetando tiempo litúrgico respetando las normas litúrgicas lo que ya sabemos respetando por supuesto la dignidad de la celebración nada de cantos que no son de la doctrina católica que son malamente llamadas parodias nada de eso todo dentro de las normas de las reglas que ya hemos hablado que ustedes ya las conocen y si no pueden checarlos en los videos anteriores en los programas anteriores que por cierto pocas veces lo decimos pero aquellos que quieran tener este material pueden solicitarlo a María Visión con un pequeño donativo pueden adquirir toda la colección de formación de música entonces sería muy bueno que si están interesados pues llamen al canal y pregunten para que ahí les den informes este les digo ojalá se pudiera regalar todo ¿verdad? pero pues hay mucho trabajo implicado entonces se les pide un pequeño donativo y ya se les envía incluso se les puede enviar hasta su domicilio así que si aquellos algunos están interesados pues sepan que ahí para que vean todo lo que ya hemos platicado ¿no? sí pero algo que a mí me llama mucho la atención de esta celebración por ejemplo ¿qué debe hacer el coro en el momento de la bendición de los anillos? porque yo siento que ahí como que se me pierde la gente siempre una bendición de alguna manera es una invocación del Espíritu Santo de la gracia de Dios del poder de Jesucristo nuestro hermano entonces el anillo de alguna manera es un signo que va integrada a la acción de gracias entonces cuando tú le dices Señor gracias porque me concediste terminar esta etapa de mi formación ah pues no se te olvide que la gracia del Espíritu Santo sin duda estuvo presente claro que el poder de Dios te dio la fortaleza para no dormirte y poder ponerte a estudiar o terminar las tareas que tenías que cumplir que el sacrificio que implicó pudiste incluirlo en la cruz de Cristo porque también estudiar cuesta y más con verdadero sacrificio entonces en ese momento el coro podría ser algún canto de acción de gracias un canto al Espíritu Santo también podría ser para que acompañe ese momento de tener en cuenta precisamente que Dios estuvo presente en aquello que ahora se convierte en un signo como el anillo para los matrimonios que es un símbolo muy importante pues también para los graduados lo que se me hace curioso es que a veces les dan anillos desde el kinder imagínense cuando llegan a la universidad pues yo no sé dónde van a ponerlos pero bueno los pierden no se preocupen se pierden se pierden de todas maneras pues ese yo creo que sería el sentido de una bendición a ese anillo que significa el esfuerzo de esa etapa oye padre y por ejemplo ahorita que tocas el tema de los niños si la celebración es por ejemplo la graduación de un kinder que los cantos que seleccionemos dentro de las reglas litúrgicas sean cantos apropiados con un lenguaje para los niños si de hecho hay cantos para niños inclusive la liturgia prevé misa para niños en cuanto a los esquemas y todo esto tiene también esa previsión entonces sí claro que está dicho que en la liturgia el sacerdote debe saber ubicarse en el momento y personas con las que está celebrando entonces sí entonces bueno no hay como que tanto que decir pero sí mucho que tomar conciencia porque insisto como servidores en la celebración aunque sea con la música tenemos que estar conscientes que también estamos evangelizando por ejemplo ahorita que decía lo de compartimos lo del anillo el anillo obviamente es un recordatorio para aquel que acaba de terminar una etapa de preparación de formación lo que sea qué lindo que ese canto que acompañó ese momento de la bendición también vaya ya en ese recuerdo porque además de que van a ver el anillo me gradué de tal cosa fue Dios que me ayudó a graduarme de tal cosa entonces somos nosotros los que con el canto ayudamos a que esos momentos incluso se hagan como más este ay se me fue la palabra pero más espiritual sí exacto que los los tomemos con más amor con más conciencia y que no sea como nada más un evento sino que se convierta en lo que realmente es sí yo creo que eso es importante que el que recibe ese signo externo tenga la conciencia de lo que lleva por el trabajo que implicó alcanzar aquel aquel anillo como cuando en el acto académico le van a entregar su diploma ahí es la bendición de Dios y claro quienes tenemos fe quienes creemos en Dios nuestro Padre valoramos infinitamente este bien recibido y es un signo es un signo que nos recuerda lo que implicó todo aquello y la gracia que Dios ahí estuvo dando y como coro seguir tomando conciencia que es un momento para evangelizar incluso en el momento en que les piden el favor o que los contratan para cantar si les piden algo que no corresponde que no cumple con los requisitos litúrgicos decirlo abiertamente con caridad con mucho amor y ayudando a hacer conciencia y ayudar a nuestros hermanos a que pues se ubiquen en el momento que se va a vivir no es un momento para ni para que se luzca el coro ni tampoco los graduados sino sigue siendo una celebración cristocéntrica el importante es Cristo es a él a quien vamos a darle gracias muy bien efectivamente esperamos que estas ideas y en realidad en cuanto al coro simplemente recordemos estamos sirviendo a Dios glorificándolo y ayudando a que nuestros hermanos se encuentren también con él pues no nos vayan a cambiar seguimos aquí en música enferma mayor padre aquí nos vemos en la próxima si Dios nos da licencia claro con mucho gusto bendiciones a todos no nos cambien seguimos aquí en música enferma mayor muy bien pues ya saben que hay que formarse para servir al Señor en la liturgia es el mejor lugar la Eucaristía es el mejor momento donde usted y yo podemos cantar no hay escenario que se compare a ese momento en que Jesús mismo nos invita a animar el banquete pascual el cielo aquí en la tierra y tú y yo somos los músicos que el Señor no contrata sino que llama invita de una manera muy especial para que podamos animar esa celebración para que podamos ayudar a la asamblea a vivir intensamente profundamente el misterio de amor que es la Eucaristía así que a formarse a formarse y a tomar en cuenta estas estas orientaciones que el Padre Candelario Sánchez junto a Margarita con mucho cariño les comparten cada vez que tenemos la posibilidad de tenerlo aquí en el programa antes de irme a corte sigo con algunos saludos porque siguen todavía entrando muchos más me quedé aquí con Lulú Palma que nos escribe dice buenas noches soy Lourdes de la Cruz de Agua Dulce Veracruz le mando muchos saludos Dios los bendiga siempre es grato ver el programa me gusta la música me emociona dice Marcos salúdame a tu esposa dile que todo va a salir bien en el embarazo confía en Dios claro que sí Lourdes claro que confiamos en el señor y confiamos en el señor de que Teresita no se le ocurra ahora mismo hacer algo estamos en vivo que se aguante muy bien Nadia Arellano saludo para Edgardo Castillo Castañeda y su familia de Zacatecas ya ok los saluditos los retomo al rato nos vamos a un corte seguimos con la entrevista de Miguel Quiñones y más saluditos aquí en Música en Femayor no nos cambie muy bien amigo de Música en Femayor seguimos en esta sección donde estamos conociendo la vida de el buen Miguel Quiñones que nos acompaña en esta ocasión aquí en estas entrevistas a cantautores católicos Miguelón por el corte medio nos dejaste ahí a mitad de camino el testimonio que nos compartía quiere retomarlo y cerramos y ya pasamos a lo siguiente cortito nomás el ver como Dios puede utilizar una canción para hacer gente que vuelva a la iglesia a mi me pareció impresionante fuera de cámara me comentabas también que hablando de esto de la importancia de María en tu vida y en la vida de la misión que Dios te ha encomendado que tu mamá también tuvo su acercamiento a la iglesia a partir de la presencia de María en el festival Mariano donde fuiste parte no le pasa que a mi mamá siempre le gustó que yo cantara no quería cantar de chiquito me hacía cantar en japonés no sabía pero bueno te dicen chino pero soy japonés soy el primer chino japonés peruano muy bien bueno entonces recuerdo que fue el festival Mariano en Perú a veces uno jugando decía mamá si gano que hago grito por bromear más chico entonces nombraron a que ganaba y mi primera reacción yo no recuerdo una vez como si me hubiera adormecido en ese momento me arrodillé y me tapé la cara y dice que toda la gente estaba llorando porque dicen que sintieron algo como que hubiera avasallado pero yo no recuerdo y al rato ya en la grabación veo que mi mamá subió al escenario y se pone a mi costado yo llorando no me había dado cuenta no te había dado cuenta o sea al festival fuiste con tu mamá no no es que el festival de Perú y el que ganaba iba a Guatemala ok 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 ya te entiendo perdón no perdón por no explicar yo sorry pero lo interesante que a raíz del festival de Perú mi mamá comenzó a rezar el rosario todos los días de no rezar nada rezar todos los días el rosario se fue a confesar después de 50 años wow y a raíz de ahí todos los domingos a miso imagínense es un regalo lindísimo testimonio que bueno que lo compartas por eso María lo máximo oiga les quiero recordar que puede dejarnos sus comentarios y sus preguntas inquietudes en nuestra página de Facebook música en fe mayor y conocer aprovecho de preguntarte Miguel donde consiguen saber más de ti tiene alguna página tu Facebook aprovecha el momento y compártenos mi página web es Miguel Quinones no hay ñ lo siento como le dicen ustedes Quinones Quinones punto net o lo más fácil en Facebook solo ponen Miguel Quinones y tienen que ver era un chinito como yo así con la guitarra y ya está ahí riendo también con la boca abierta si tengo la guitarra andale muy bien que buena es una foto muy artística si recontra profesional oye Miguelón entremos en el tema de tu música y de tu apostolado me contabas recién de tu primera producción ¿cuántas producciones has grabado? tengo 5 producciones la más reciente ¿cuál es? Vivir en ti se llama que es un disco de adoración he visto muchos videos que aquí en el canal también usted sabe que hemos ido compartiendo ya hemos compartido algo de tu música a través de los videoclips me encanta mucho este trabajo que estás haciendo en el tema de la adoración cuéntanos un poquito de tu estilo y del tipo de letra que estás utilizando en tu música ¿qué es lo que más estás abarcando con tu música? antes de verdad que era algo que yo mismo me preguntaba todavía no sé que lo que hagas es que lo que sucede que a veces uno quiere ir para una línea y el señor te va marcando otra o a veces puedes hacer una cuestión más amplia yo en Perú tengo mucha química con los jóvenes pero pero hago muchas noches de adoración también muy profundo entonces en todos los discos tenía reflexión pero me llenaba y sentía que me faltaba hacer un disco de adoración y no es una cuestión de revanchismo pero yo decía caramba tenemos tantas canciones bonitas en la iglesia católica y nos gusta seguir cantando de otro lado no lo hice solo por eso pero entonces ha sido el primer disco todo lo he hecho con mucho cariño porque fue el primer disco que hice el súper esfuerzo de grabar todos con músicos en vivo en uno de los mejores estudios del Perú y no lo hago una cuestión de soberbia sino que el señor permitió que se diera muchas cosas y este disco traté de hacerlo con letras súper sencillas para que la gente muy rápido captara y la cantara conmigo que suelen ser los cantos que más abraza a la gente porque los cantos que son unos testamentos gigantescos de repente la gente ni la primera estrofa se aprende pero estos cantitos tienen esa pedagogía tipo calculatoria que nos ayuda mucho a poder abrazar ciertas ideas ciertas frasecitas y especialmente en el tema de la adoración si, si y de verdad ayuda mucho una canción sencilla y se va mezclando con otra un poco más con más profundidad y eso da un es como hacer un itinerario compartía con el padre Diego Cabrera y con él hemos hecho unos recitales o conciertos de adoración en los cuales hacemos como un itinerario canciones con más letras a otros un poquito para que la gente repita pero como dicen a veces uno ¿por qué rezan del Padre Nuestro? si es algo repetitivo no, pero en un momento se hace uno con tu espíritu y eso es lo que buscan ok oye cuéntanos un poquito me interesa conocer cómo está la realidad de la música católica en tu país yo cuando vivía en Chile visitaba mucho tu patria pero ahora que estoy acá en México ya las distancias nos imposibilitan en ese sentido pero yo tenía una idea más o menos cuando iba porque llegué en un año incluso a ir doce veces en el año casi una vez al mes pero ahora ya hace un rato entonces me gustaría que nos compartieras cómo está la música católica el trabajo de los músicos quién está haciendo algo además de ti mira gracias a Dios están saliendo un montón de músicos y solistas y por ende digo gracias a Dios pero gracias a Dios también tenemos que comenzar a filtrar un poquito ¿no? porque al final se dicen católicos y suele haber mucho antitestimonio lamentablemente han salido buenas bandas bueno hay bandas que tienen tiempo como la banda Deutsch que creo que se las conocí Luis Enrique bueno pionero que sigue haciendo música allá está el grupo Siembra el padre Diego y de la gente más joven entre comillas está Martín Portugal Daniel Armas Daniel Abado cada uno con su propuesta en particular ¿no? claro que sí gente a la que queremos mucho y que hemos tenido también la oportunidad de conocer y gracias a Dios está viendo de todas maneras siempre festivales algún concierto y cosas también te he visto trabajando en el área de la formación estuviste un tiempo no sé si todavía sigue a cargo de toda la pastoral de músicos estuve un par de años ahorita están dos amigos músicos que también tienen tiempo pero recién están empezando a tratar de grabar Elton Ray y Juan Carlos de una banda y ahí se está dando de a poquitos ¿no? no es tan sencillo no sé cómo será la realidad ahorita en México pero es más fácil trabajar con gente de coros que tratar de trabajar con los músicos evangelizadores que ya están haciendo lo sí suele suceder tanto por itinerario pero hay pero a veces muchas veces porque simplemente dice yo qué voy a hacer ahí ¿no? aunque duela ¿no? sí sí a veces si no si al músico no se le invita a hacer algo exacto no se siente con la con el deseo siquiera de ir a formarse eso es algo que que aquí en Música en Fe Mayor también hemos tratado de ir propiciando usted sabe a través de los talleres y de tantas cosas que como Fe Mayor vamos compartiendo muchos músicos llegan pero también hay siempre un grupo de gente que dice a mí que me van a enseñar el trabajo con los músicos es lamentablemente hay mucho de ese tipo ¿no? y a veces queremos que esto esté mejor pero si no avanzamos con una fuerza juntos siempre va a ser un problema ¿no? oye aprovechando que estamos hablando de esto este programa es muy visto por muchos músicos muchos de ellos seguramente ya te están dejando ahí sus saluditos en la página mándale un mensaje ¿qué le dirías tú de colega a colega? ¿qué qué les podrías decir? especialmente a aquellos que estaban pensando bueno yo quiero hacer música católica también quiero grabar discos quiero viajar y tantos sueños que se nos van metiendo en la cabeza ¿qué le podrías decir a ellos? bueno lo que pasa es que suena muy bonito ¿no? este conciertos viajes pero ustedes no se dan cuenta lo que hay atrás de eso ¿no? hay mucha gente que de verdad ha cargado su cruz y sigue cargándola ¿no? porque uno está en el escenario pero todos vivimos los que evangelizamos situaciones que que no se puede contar siempre ¿no? es un camino como San Benito yo les diría que ore y labora pues o sea puede ser muy buen músico pero si no está formado y no hay espiritualidad va a sonar bonito pero eso va a quedar ahí aunque parezca mentira la gente se da cuenta una vez estaba en un de ahí termino lo que les voy a decir aprovechando estaba en un concierto con Danny Polly y estamos en una entrevista y preguntaron ¿qué es lo que haces antes de cantar? en un concierto y la gente decía bueno rezo algo y el Danny muy sencillo dijo la gente que te ve cantar no se va a dar cuenta si tú rezaste o no antes de subir al escenario pero se va a dar cuenta si eres un hombre o de oración eso es la gente por lo que transmite a la hora de si hay algo que transmites a Dios y eso no se puede negar y no se puede piratear exacto yo le diría que reza pero también este fórmate y si eres cantante es que a mi me da hasta pena yo veo discos canciones cantantes y no es cuestión de juzgar pero pero al menos que suene afinado que haya un trabajo digno para el señor porque para Dios es lo mejor dicen por ahí unos amigos míos y si no es así al final no quedas mal tú queda mal la música católica en general debe ser claro pena como dice debe ser algo en conjunto si fórmense pero recen o sea yo les preguntaría a ustedes cuando fue la última vez que has hecho un rosario que has querido ir a la iglesia a confesarte y a formarte de verdad Miguelón el tiempo se nos va rápido lamentablemente a mi me encantaría seguir conversando contigo pero no quisiera que nos fuéramos sin que nos compartieras otro canto dígame una canción muy sencilla se llama que Dios te bendiga gracias yo antes si de todas maneras para ti lo hice para un amigo con el que tocaba antes que se llamaba Daigoro que lo conociste claro que es un saldito se fue a estudiar matemática pura a otro país y le hice esta canción diciéndole oye a pesar de donde estés yo le voy a pedir a Dios que te bendiga que te cuide y que cuando haya tristeza dolor Él sea nuestra oración que nos juntemos porque Dios está ahí amén pues para todos ustedes que están viendo el programa que Dios te bendiga mi buen amigo que la paz y el amor reinen en tu camino que Dios te bendiga siempre siempre mi hermano que el dolor ni la tristeza encadenen tus manos que la angustia ni el rencor dominen tu vida y que el Señor transforme en gozo tu agonía que Dios te bendiga envuelva tu vida con su presencia y que sane tus heridas y dolencias que Dios te bendiga llene tus días guíe tus pasos y que su amor y la oración sean nuestros lazos que Dios te bendiga ahora vamos a pensar de nuestros seres queridos y desde aquí que llegue nuestra oración a ellos y que los bendiga que Dios te bendiga mi buen amigo que la paz y el amor reinen en tu camino que Dios te bendiga que el dolor que el dolor ni la tristeza encadenen tus manos que la angustia ni el rencor dominen tu vida y que el Señor transforme en gozo tu agonía que Dios te bendiga envuelva tu vida con su presencia y que sane tus heridas y dolencias que Dios te bendiga llene tus días guíe tus pasos y que su amor y la oración sean nuestros lazos que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga lindísimo Miguel pues que Dios te bendiga a ti también y muchas gracias por compartir con Música en Fe Mayor mis amigos de Música en Fe Mayor y de María Visión seguimos aquí compartiendo más música y más de nuestra fe Música en Fe Mayor o su página miguelquinones.net ahí va a conocer más ya se nos va el programa así que antes de eso déjeme decirle dos cositas estamos haciendo una convocatoria desde un programita atrás para que usted querido amigo músico sea parte de este programa como vamos a tener una sección que se llama Yo Canto en Fe Mayor que queremos hacer mándanos un video con una canción original tuya propia no un cover no una parodia una canción propia y grábala con tu guitarrita con tu grupo de música no son videoclips si tienes videoclips también mándalo porque claro que con gusto lo vamos a pasar pero para esta sección la idea es que nos cante de una manera muy acústica muy familiar muy íntima un canto tuyo queremos dar a conocer esa riqueza que Dios nos ha confiado a tantos músicos a lo largo del mundo pues sí bueno aquí está la plataforma de María Visión para dar a conocer esta sección entonces se llama Yo Canto en Fe Mayor en nuestra página de Facebook Música en Fe Mayor ahí hemos subido un video donde explicamos más extendidamente lo que se requiere pero rápidamente te cuento tiene que venir en un formato HD o MP4 o .move no debe durar más de 3 minutos y debes presentarte por ejemplo si fuera yo Marco López hola soy Marco López de Tonalá Jalisco de la parroquia tal y yo canto en Fe Mayor y te pones a cantar tu canción mándanos tu video al siguiente correo femayor arroba mariavisión.com seguramente lo vas a tener que subir a través de alguna página como WeTransfer porque si lo mandas en los videos en los archivos que te estamos pidiendo van a ser archivos pesados no nos sirve porque me han mandado ya varios que me pasen link de YouTube porque no lo podemos bajar de ahí necesitamos que usted nos lo mande recuerden en HD en MP4 o en .move porque tenemos que cuidar la calidad porque al rato si se los bajamos así se van a ver todo pixelado y nosotros queremos que usted se vea muy bien ahí entonces eso ya sabes yo canto en Fe Mayor ahí puede pedirnos más información en nuestra página y pues bueno me quedaron pendientes muchos saludos gracias a todos los que nos escribieron de verdad es mucha gente nos escriben de Belice de Argentina de México de mucha parte de México de Chile hay mucha gente que nos está escribiendo muchas gracias a todos perdonen que no los pueda saludar de uno por uno porque lamentablemente nos supera el tiempo también pero pues ha sido un placer seguimos viéndonos en Música en Fe Mayor amigos de Chiapas estén atentos porque vamos a estar con ustedes pronto así que revisen nuestra página también a los amigos de Tehuacán y de Puebla pronto vamos a visitarles y pues seguimos durando por favor por mi esposa Margarita y por mi hija Teresita que ya vienen ya vienen Dios me los bendiga seguimos viéndonos aquí en María Visión la mejor canción que te puedo entregar el mejor concierto que te puedo dar es mi vida como un sacrificio de alabanza creo Señor en ti creo Señor dame una fe mayor dame una fe mayor quiero donar para ti mi música en fe mayor y y y y y y y ¡Gracias!